Mañana, en Juegos Prohibidos. Ahora si te metes a Pepita, también vas a conocer la textura y el sabor. ¿Y qué, ahora te va a meter una o qué? Claro, yo también me voy a meter una. Mejor dicho, me voy a meter otra. Pero primero tú, pues. Nacho, en este momento puede estar corriendo el peor riesgo de toda su vida. ¿Cómo así, Jimena? Un momento, explíqueme qué está pasando. Al parecer, Gustavo se enteró de que Nacho es el papá de mi hijo. Si a Nacho le llega a pasar algo, Luisa, yo me muero. Yo me muero. Juegos Prohibidos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por Teleantillas, eres tú.